Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio, ay, 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 el programa que usted siempre busca en noticias con todas las informaciones de este día. Señores, cuántas cosas pasando en este país. Ay, el gobierno quiere quitarle el dinero que se llevaron los implicados en Antipulpo. Y ya los abogados que contrató el gobierno están depositando su instancia porque ellos quieren que le devuelvan al gobierno lo que le quitaron, lo que se llevaron, que tengan que devolvérselo al gobierno dominicano. Eso comenzó ya a ejecutarse esa acción y se espera que pueda prosperar, que puedan ellos tener la oportunidad de llevarse o de quitarle parte de los recursos que se llevaron los imputados en el caso Antipulpo. Un caso que ahora se ha enriquecido tras varias auditorías de la Cámara de Cuentas. El Estado dominicano ha presentado una querella y se constituyó en actor civil ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PECA contra los involucrados en el caso Antipulpo. Los abogados representados por Jorge Luis Polanco Rodríguez, Claudia Álvarez Trocoso y Jorge López Hilario forman parte del grupo de juristas conformados mediante decreto 2221 para la recuperación de los patrimonios públicos. El Estado pretende obtener una indemnización de 23.903.465.500 por concepto de los daños y perjuicios de toda índole. Esto ya fue formalizado, ya se depositó la querella y ahora esperamos que las autoridades pues le den curso a esta querella y que puedan recuperar ese dinero. ¿Qué dicen los abogados que tienen la representación del Estado en esta querella? Acabamos de salir de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PECA. Hemos depositado la primera querella con constitución en actor civil en representación del Estado Dominicano en virtud del decreto 2221 del Poder Ejecutivo que designa la comisión del equipo de recuperación de patrimonios y bienes distraídos al Estado Dominicano y que se encuentran en manos de terceros. ¿Qué esperan ustedes? Esperamos los resultados oportunos. Hemos ya llevado una investigación bastante exhaustiva durante mucho tiempo y esperamos que en lo adelante, conjuntamente con el Ministerio Público, podamos hacer un buen trabajo. ¿En qué se va esa investigación? Habla un poquito. Nosotros por el momento vamos a hacer pública en los próximos minutos la querella de manera íntegra y le invitamos a la comunidad dominicana a que se mantenga al tanto a través de la página web www.erpp.com.deo donde se estará visualizando todo lo que va haciendo el equipo de recuperación de patrimonio del Estado Dominicano. ¿Y contra qué es esta querella? Esta querella es en ocasión al caso que el Ministerio Público ha denominado Operación Antipulpo. Es la primera querella que deposita el equipo de recuperación de patrimonio. No tenemos más nada que agregar por el momento. Nosotros solamente tenemos que decir a la comunidad dominicana que se sienta seguro que se está trabajando de manera ininterrumpida para recuperar los valores y patrimonios que fueron distraídos al Estado. Muchísimas gracias. José Luis Almanza Alpaulino. Ahí tenemos ya depositada esa querella. Ahora lo que hay que esperar a ver qué va a lograr el Estado Dominicano con la misma. Y si logra recuperar parte de los bienes que se llevaron en este entramado de corrupción. Eso es lo ideal. Que al que se robó en el Estado le quiten lo que se llevó. Porque muchas veces una gente se robó dinero, pasa un momento de dificultad en la prisión o también en los tribunales y la cosa, pero de ahí no pasa. Nosotros esperamos que sí pase. Que sí pase de ahí. Que sí pase. Eso es lo que esperamos. Esperemos a ver qué va a suceder con este caso que está comenzando. Porque ahora va al juicio preliminar. Y en qué momento llega el juicio preliminar. Cuando ya el Ministerio Público cuenta con nuevas herramientas para acusar a los implicados en este caso. Cuenta con una serie de auditorías que ha hecho la Cámara de Cuentas y que implica directamente a varios de los imputados en esta operación antipulpo. Que si estaban hundidos acaban de sepultarse con estas auditorías.